Serán delincuentes indultados. Raúl Romeva es un tipo nacido en Madrid que es separatista catalán. Curioso. Rufián es hijo y nieto de andaluces. Varios de la CUP también, que son Fernández, pero con el acento invertido en la E para que parezca más catalán, cuando son Fernández de toda la vida, creo que sus padres y abuelos eran de Zamora. Entonces, yo de verdad creo que hay que hacer un estudio psiquiátrico y decir, oye, ¿qué ha pasado? Es decir, porque está claro que esto es una cosa absolutamente inducida, es una cosa absolutamente artificial. Yo voy, insisto, voy más atrás, no voy al tema del indulto, ahora llegaré, voy a decir, ¿por qué surge esto? Porque al final hay una herida que solucionar, evidentemente. Se ha creado una herida, se ha creado un odio, que es muy fácil azuzarlo desde el victimismo y entonces por eso creo que tiene una respuesta y hay que darle una explicación psiquiátrica de que gran parte del pueblo catalán ha sido raptado, ha sido amordazado, ha sido envenenado con una serie de ideas absolutamente nocivas, donde les han llenado de rencor y de odio contra el resto de España y les han tratado a hacer ver que son oprimidos, que no viven en libertad, que son perseguidos, etcétera, amparándose en casos que han ocurrido hace años, hace décadas, y magnificando, por supuesto, esos eventos que no tendrían para más. Claro, y ante esto nos encontramos con un tipo como el doctor Sánchez, para solucionar este tema, que dice que le viene de antes y tal. Claro, él dice que está a favor de la distinción. A mí me recuerda mucho a la postura de Chambelén. A mí me recuerda mucho a la postura de Chambelén.